¡Suscríbete al canal! Desde que el sol me diga que sería Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta Durante horas puedo ser capaz De emocionarme en estas calles de andar inmortal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser Más rápido que ellos Echando a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa Desde que el sol Me diga que sería Gol del caudal deportivo Nacho, 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 Nacho Gol del caudal deportivo Nacho Calvillo El balón de Javi Sánchez desde la izquierda Se la puso al pico diestro A Nacho Calvillo Amagó el disparo con la diestra Retortó hacia adentro Y con la pierna zurda Abre la lata Nacho Calvillo Casi nunca sé Dónde estoy No me importan los días Ni la dirección Te preguntarás ¿Qué coño hago aquí? Dispuesto a buscar Peleas si hace falta Porque sé que es un baile salvaje Combate al mar Que es un baile salvaje Que es un baile salvaje Que es un bueloanzo Puede que es un baile salvaje Y es un baile salvaje Quedete Abre la lata Gracias. 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 Gracias.